Que es que los hombres y el amor podían perjudicar mucho los objetivos de alguien. Entonces yo quería hacer música, quería estudiar y sobre todo quería hacer música. Suenan las campanas del amor. Al parecer alguien ya se casó. La boda del año y la que todos esperábamos, pero no tan pronto. Ángela Aguilar y Cristian Lodal se casaron en una íntima ceremonia en Morelos. Se confirmó que la boda se llevó a cabo en un rancho privado en Morelos. El 24 de julio, Angelita fue captada usando un vestido blanco, el cual era muy característico de una novia a punto de casarse. Pero la joven estaba de espaldas, por lo que usuarios dudaban si era ella. No fue hasta que la presentadora Maxine Woodside reveló las fotografías de los novios en el altar. Aunque ninguno de los recién casados se haya pronunciado aún, ya estamos esperando con lujos que nos cuenten los detalles de su boda. Pero lo que muchos usuarios creen es que la boda fue demasiado acelerada, pues ambos solo tienen de novios un mes y medio. ¿Qué motivó a Nodal a llevarla al altar tan rápido? Porque con Belinda no fue así. Y eso que ambos ya estaban a un pie del altar. Mientras que con la trapera argentina Casu, los planes de matrimonio no estaban en la mesa. Porque en una entrevista para el canal de YouTube Noche de Luz, él admitió que era Casu la que no quería casarse. Muchas mujeres sueñan con el matrimonio, pero ya sé que ella te enseñó incluso lo que es el feminismo, como contaste ahorita. ¿Sueña ella con ese momento del matrimonio? Ella no. No. ¿Habrá sido esa la razón por la que perdió el interés en ella? Asimismo, a pesar del tiempo que llevaban juntos y de la hija que tienen en común, Nodal admitió también que no era necesario casarse con ella. Yo, por ejemplo, con Julieta tengo un compromiso que no lo veo necesario. Aunque los gestos del cantante delatan como él, sí quería casarse con ella. Pero fue Casu quien le dijo que no. Que si lo hiciéramos en un futuro, es meramente por la felicidad de regalarle ese momento para nosotros y para las personas que amamos. Sería muy bonito eso. Pero si no pasa, no pasa nada. Todo apuntó que la única que llevó al altar al sonorense fue la menor de la dinastía Aguilar. Y aunque muchos no le tenían fe a Angelita, cuando menos se lo esperaban, ella amarró a Nodal. Aunque se sabe que el cantante sí ha tenido intenciones de casarse, por lo que estamos seguros que él está más que contento y fue él quien tal vez se lo propuso a su actual pareja. Pero ahora nosotros te preguntamos, ¿qué te pareció la discreta boda? ¿Te parece muy acelerado? Haznos saber en los comentarios qué opinas tú. ¿Por qué crees que Casu le dijo que no a Nodal? Y ahí lo tienen mis chismosos. No te olvides de darle like al video, compartir y suscribirte al canal para enterarte de lo más picante. Hasta la próxima.